de Historia y Historiografía de las Ciencias y las Tecnologías. Muchas gracias por asistir a esta nueva sesión, en donde va a presentar la doctora Pamela Loera, el trabajo El Pederaste y el Niño, Francia 1810-1895. Muchísimas gracias por participar, por interesarse en participar aquí en el itinerante. Y va a ser comentada por la doctora Frida Gorbach, a quien también le agradecemos muchísimo por haber aceptado comentar este trabajo. Bueno, voy a leer las semblanzas de Pamela y de Frida. Como siempre, Pamela va a comenzar, va a presentar su trabajo en unos 20 minutos más o menos, y luego Frida la va a comentar, y posteriormente pasaremos a preguntas y respuestas. Pamela Loera es doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana. De 2012 a 2014 realizó estudios relacionados con la historiografía decimonónica en México. A partir de 2015 emprendió un nuevo proyecto enfocado a la historia de la pedagastía y la pedofilia en el siglo XIX francés, bajo el cual pudo hacer estancias de investigación en el Departamento de Historia de la Ciencia, Instituto de Historia, el CESIC, y en el Centro Alexandre Coiré, en París, en el año 2018. Actualmente se desempeña como profesora a nivel licenciatura y posgrado en el Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. La doctora Frida Gorbach es profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco. Es doctora en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México e integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Ha publicado varios artículos sobre monstruos y anomalías en el México del siglo XIX, sobre mujeres, locura e histeria en la misma época, así como sobre cultura e historia nacional. Algunos de sus libros son Histeria e Historia, un relato sobre el siglo XIX mexicano que salió en el 2020, Indisciplinar la investigación, archivo, trabajo de campo y escritura, es un libro editado con Mario Ruffer en 2016, El monstruo, objeto imposible, un estudio sobre teratología mexicana, siglo XIX, que fue publicado en 2008, y Saberes locales, ensayos sobre historia de la ciencia, editado bien con Carlos López Beltrán en 2008. Bueno, pues ellas son las presentadoras en esta ocasión y vamos a comenzar con Paola, con la doctora Paola Loera, por favor. Creo que nos va a compartir una presentación. Sí, voy a compartir mi pantalla, que en realidad no es un PowerPoint muy producido, pero sí útil para que puedan quedar algunas ideas importantes, claras, pues para la doctora Frida Gorbach y para todos nuestros invitados asistentes. Bueno, pero antes de comenzar, quiero agradecer profundamente al Seminario Itinerante por aceptar esta propuesta de este tema que no suele ser muy trabajado y también suele generar ciertas emociones, pues digamos, relacionadas con el susto, con el temor. Entonces, para mí significa mucho. Gracias especiales a la doctora Laura Cházaro y a Adriana Minor por toda la organización de esta sesión. Por supuesto, todavía más gracias a la doctora Frida Gorbach por tomarse el tiempo de leer estas páginas que lo reduje a lo más que se podía, pero aún así fueron muchas. Pienso implementar todos sus comentarios para perfeccionar este trabajo que tiene mucho, mucho margen de mejora, sobre todo ahora que lo leo, después de un año y medio de presentar la tesis doctoral, me doy cuenta de cuántas áreas de oportunidad tengo, ¿no? Y bueno, pues sin más voy a comenzar porque el tiempo apremia y pues más que yo hablar, estoy ansiosa por escuchar los comentarios. Voy a poner aquí mi cronómetro, me voy a tardar, espero, bueno, máximo los 30 minutos, pero esperemos que sea un poco menos. Y bueno, para mí es... Puedes, pues, hazlo con calma, hazlo con calma. No, no corres. No, no voy a correr. Bueno, para mí es muy importante comenzar exponiendo el lugar social desde donde hablo. No puedo empezar con el tema nada más porque sí, sino contando la historia de cómo llegué a ese tema, ¿no? Entonces, este apartado introductorio se llama cómo surge mi observación histórica de la pederastia y de la pedofilia, ¿no? Y bueno, debo decir que fue mi espacio de experiencia profesional lo que lo hizo posible. Todo comenzó con mis estudios y mi fascinación por la historiografía, esta historiografía entendida como esta rama de la historia que se interesa por estudiar los procesos de validación de la historia, ¿no? En otras palabras, la historiografía, perdón, se interesa por responder a las preguntas cómo la historia valida sus enunciados o tajantemente cómo la historia construye verdades, ¿no? Y es así como mis autores de cabecera o los autores a los que yo me he dedicado a estudiar son, bueno, aquí, Alfonso Mediola, Guillermo Cermeño, Michel Desertó, François Artoff, Reinhard Koselleck, Michel Foucault y Niklas Luhmann aplicados pues a esta rama que es la historiografía, ¿no? Y fue a través de estos autores pues que sabemos hoy que los procesos de validación en la historia son históricos, que las verdades son múltiples, que son construidas por instituciones del saber y que pues los, también, las verdades aparecen y desaparecen en sintonía con las transformaciones de la sociedad, ¿no? Y bueno, lo maravilloso de la historiografía es que sus preguntas, sus teorías, sus heurísticas abren el camino para pensar muchos otros problemas. Tanto así que me atrevería a decir que pensar historiográficamente constituye un estilo particular de hacer historia. Un estilo que combina muy bien con la historia de la ciencia, con la epistemología histórica que es la otra teoría donde me ha afiliado o con la reflexión, pues, epistemológica en general, ¿no? Y bueno, yo que durante mucho tiempo, como ya lo dijo la doctora Laura Cházaro, me interesé por las verdades en los libros de historia del siglo XIX, pues di un salto, no me atrevería a decir que es un gran salto porque siento que va en la misma línea de interés, pero sí cambié de tema, ¿no? Y se me ocurrió esta pregunta. ¿Cómo se construyen y validan las verdades sobre la pederastia y la pedofilia en el campo de la medicina forense y la psiquiatría? Y es que hoy entendemos la pederastia y la pedofilia en clave científica. O sea, la mayoría de nuestro conocimiento, pero no todo, proviene de estos saberes. O sea, por ejemplo, aquí sabemos que hoy en día son los psiquiatras, los psicólogos los que han establecido, por ejemplo, ahorita ellos defienden mucho la distinción entre la pedofilia y la pederastia, se dedican a observar los efectos de estas acciones en los niños, observan o están entusiasmados, obsesionados por encontrar las causas de estas prácticas o de esta atracción, implementan tratamiento para pedófilos. Es algo que está ahorita muy en boga en lugares como en Alemania, en donde hay clínicas de tratamientos para pedófilos. Hay una abundante literatura científica alrededor de la pedofilia y de la pederastia. En lugares como Alemania, como Canadá, es en donde yo más he encontrado, por ejemplo, también en España, es un tema que les interesa mucho. Aquí en México, creo yo, estamos lejos de tener esa apertura. Pero, al fin y al cabo, seguimos pensando estos problemas en clave científica. Entonces, bueno, fue ahí que me pareció valioso y novedoso hacer una historia del proceso epistemológico que hizo posible la observación científica de estos temas. Duda que me llevó a plantear una segunda pregunta muchísimo más específica y muchísimo más complicada, que es cómo el contacto sexual entre adultos y niños se convirtió en un problema científico. O sea, esa era la pregunta inicial antes de llegar a la medicina forense y a la psiquiatría. Era cómo esto se convirtió en un problema. ¿Por qué? O en otras palabras, ¿por qué lo prohibimos? Y bueno, el lugar que elegí para hacer esta investigación, yo quería originalmente hacerlo en México, pero leyendo algunos manuales de medicina legal mexicanos hacían alusión a Francia, hacían alusión a médicos franceses, y dije, pues, comencemos por Francia con la esperanza de algún día llegar a México. Y bueno, fue ahí en donde me di cuenta que hubo una importante producción y traducción de estudios, manuales, tratados, artículos sobre este tema. Aquí algunos de los autores que trabajé, pero hay bastantes más, porque los de niñas y los de niños, los médicos de niñas y los médicos de niños son dos universos diferentes, pero aquí hay algunos de ellos. Y bueno, estos manuales, estos estudios, son la fuente primaria, la fuente principal de mi investigación, ¿no? Y bueno, pero antes ya de entrar al contenido, exponerlo un poco para ustedes, me parece también importante explicar el para qué hacer una historia de la pederacia y de la pedofilia. Y no tanto por el contenido, sino por el enfoque. El enfoque que sería desde la epistemología histórica y un poco desde la historiografía en sus raíces, ¿no? Pues porque me parece crucial aceptar que la medicina legal, la pederastia, tienen un poder inmenso sobre nuestra comprensión de este problema, sobre la manera en la que, vamos a usar aquí palabras de historia, las emociones, cómo nos causa horror, miedo, espanto, esta clase de acciones. Aquí estos saberes tienen mucho que ver. Y bueno, creo que hay tres cosas que la epistemología histórica ofrece, y es uno, señalar los fundamentos de los conceptos que usamos, de las teorías que repetimos todos los días, de los regímenes observacionales, que ya explicaré qué es eso, que empleamos para la observación, o que los médicos usan y los psiquiatras, para la observación de estas experiencias, ¿no? También es importante señalar las condiciones de posibilidad, lo cual me remite a por qué se convirtió este tipo de contacto en un problema social, y también que este, por supuesto, yo sé que es ambicioso, pero no lo puedo pasar por alto y reconocer los puntos ciegos, las omisiones o los límites de estas observaciones. Tal vez no pueda yo hacer mucho al respecto desde esta trinchera, pero me parece importante que veamos lo que es los puntos ciegos de todas estas verdades que repetimos todos los días alrededor del tema de la pederastia y la pedofilia, ¿no? Y no nada más que lo haga yo, sino que esto, por supuesto, fuera un trabajo conjunto de las ciencias sociales, de las humanidades, y por supuesto, si quieren, si esto ayuda a los especialistas que trabajan con este tema, pues sería fabuloso en un futuro, ¿no? Y bueno, ahora sí, ¿cómo hacer la historia de la pederastia y la pedofilia? Y que este es el apartado de la explicación muy rápida de mis presupuestos teóricos, porque habrá notado la doctora Frida que esto no lo explico muy extensamente en el capítulo. ¿Por qué? Porque esto lo explico en la introducción de la tesis y en otros momentos. Entonces, hace un poco de falta. No me voy a extender mucho. Si alguien tiene dudas, lo podemos discutir, pues, en el momento de los comentarios. Nada más son tres teorías fundamentales y tres categorías analíticas también fundamentales. Número uno, este es un trabajo que intenta seguir el ejemplo de la problematización de Michel Foucault, hacer un ejercicio reflexivo para observar el suelo sobre el que se sustenta un saber, adentrarse en su funcionamiento, ver cómo hacen posible la construcción de problemas y verdades y, pues, esto funciona como una heurística. Por supuesto, es la heurística para encontrar esos puntos ciegos, la contingencia de los saberes y de sus respectivos enunciados. ¿Y esto para qué sirve? Pues, obviamente, para no caer en el equívoco de estudiar objetos científicos u objetos históricos en general desde presupuestos universales. Los objetos científicos, por más que nos parezca que la pederastia y la pedofilia ha sido horrible por los siglos de los siglos, tal vez no sea así, ¿no? Punto número dos, la epistemología histórica y aquí mi autor principal es Arnold Davidson, pero Ian Hacking y Lorraine Daston son piedras angulares, no son ejes centrales. Y, bueno, no quiero aquí extenderme mucho porque aquí la mayoría son más conocedores de la epistemología histórica que yo. Simplemente recordar que el interés de la epistemología histórica radica en la historicidad de los referentes epistémicos, ¿no? Se interesa por la historia de las teorías, de las evidencias, de las explicaciones, de las demostraciones y ver cómo todos esos elementos hacen posible la articulación del conocimiento y de la práctica científica. Y, bueno, pues eso nos lleva al asunto de los objetos científicos. Esto es de Lorraine Daston, por supuesto, cómo los objetos científicos tienen historias, surgen, cambian, desaparecen, vuelven, aparecen de otra manera, etcétera, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues nos remite a la búsqueda de los fundamentos de estos objetos históricos y de todas las explicaciones que los rodean, ¿no? Bueno, también aquí importantísimo para mí Reinhard Koselec, bueno, Koselec habla de muchas cosas. A mí lo que me interesa nada más ahorita decir sobre él es el trabajo que Koselec hace respecto a la relación entre concepto y experiencia. Para mí, yo considero a la pederastia y a la pedofilia son conceptos que señalan experiencias y las experiencias son construidas social e históricamente. Hay una distinción entre la vivencia que se queda en el plano psíquico, privado, subjetivo y las experiencias que se articulan a través del lenguaje de estos conceptos y que hacen posible la descripción y visibilización social de ciertas cosas, ¿no? Y bueno, pues esta construcción siempre lingüística ocurre o está ubicada en sistemas de pensamiento, en saberes, en formas de racionalidad y pues aquí por supuesto yo creo que la pederastia y la pedofilia son conceptos articulados desde estos dos saberes, la medicina legal y la psiquiatría y a partir de ahí la sociedad se ha agarrado de ellos para explicar este tipo de hechos, ¿no? Bueno, mis tres categorías analíticas, concepto, que a mí me importa mucho por dos razones y esto sí lo quiero dejar claro porque muchos sabemos que los conceptos son históricos y a veces se nos olvida, se nos olvida prestar atención a que las palabras por mucho que se escriban igual no significan lo mismo, entonces para mí cada palabra que a mí me parecía muy familiar inmediatamente dudaba de lo que significaba, era necesario historizar, dar cuenta de la semántica de los conceptos que me aparecían en las fuentes para dar cuenta de estas experiencias sociales, de estas experiencias científicas, pero también es muy importante porque un concepto que cambia en su significado me permite o nos permite marcar la diferencia entre presente y pasado. Para mí es fundamental, esto no lo digo en el capítulo, es una tesis que repito constantemente pero que debería de agregar en cada uno de los capítulos, es decir que la experiencia de la pederastia en el siglo XIX no tiene nada que ver con la experiencia de la pederastia hoy y al rato en unos minutos daré una breve demostración de esto, ¿no? Bueno, categoría fundamental también, estilo de razonamiento que es una de estas categorías muy usada en epistemología histórica que tiene muchos problemas, ha sido muy criticada, ¿por qué? porque se dice que, bueno, los estilos de razonamiento no existen tal cual en estas comunidades científicas y yo estoy de acuerdo pero es que no se nos olvide que un estilo de razonamiento es una categoría analítica, eso significa que los historiadores lo creamos, lo utilizamos, lo manipulamos para bien y para mal, sin embargo, lo que ofrece un estilo de razonamiento es que nos permite reunir los elementos epistémicos que constituyen una explicación científica a mí me interesan cuatro elementos epistémicos los conceptos las teorías las evidencias y lo que yo llamo regímenes observacionales ¿no? y es que cuando estos elementos se unen que aparecen juntos que son constantemente usados en la literatura científica se les coloca se forman parte digamos así de un espacio conceptual de un espacio epistémico hacen posible la verificación de los enunciados y hacen posible la legitimación también de estos entonces no son conceptos o teorías que aparezcan de manera así esporádica en los manuales sino que se van repitiendo no aparecen de la misma manera pero es que rescatar esas teorías rescatar esos conceptos esas evidencias ayuda a crear la verificación o sea no son simplemente palabras eso es lo que quiero que se vea y por supuesto esto nos permite hacer un estudio más minucioso de la experiencia científica en este caso de los dos saberes y de la experiencia social porque también yo soy de la idea de que estas no son palabras que se quedan solo en el terreno de los médicos al fin y al cabo si es que tengo la oportunidad de llegar a los expedientes judiciales que eso es difícil es difícil trabajar con esas fuentes no hay muchas están desorganizadas etc etc pero al fin y al cabo son las palabras las teorías los conceptos que van a aparecer ahí y bueno régimen observacional que lo considero uno de estos elementos epistémicos que simplemente es una categoría que sirve para designar el conjunto de evidencias de signos de síntomas que caracterizan en este caso la pederastia o la pedofilia y que los médicos usaban para hacer los exámenes periciales bueno esa fue la explicación más larga y ahora sí vamos a entrar al contenido lo voy a hacer de una manera muy breve pero muy concisa no tendré oportunidad de poner digamos las pruebas pero lo podemos discutir si alguien tiene dudas al respecto y ahora sí entramos con el problema central cómo el contacto entre adultos y niños se convirtió en un problema científico y bueno a diferencia de la epistemología histórica que a veces no presta atención a estas cosas a mí me pareció prudente empezar por las condiciones sociales porque pues al fin y al cabo la sociedad es la que hace posible que los objetos científicos también surjan o desaparezcan ¿no? entonces rápidamente sobre estas condiciones sociales puedo mencionar tres momentos o tres hechos bueno no hechos acontecimientos el primero es la invención de un delito el delito de atentado al pudor apareció por primera vez en el código penal de 1810 después sufrió muchas modificaciones y desapareció hasta el siglo XX ese delito también es muy interesante en tiempos de Gabriel no sé si lo pronuncio bien perdón mi mala pronunciación del francés todavía existía el delito de atentado al pudor por cierto esa es otra historia pero bueno este delito es muy importante porque fue la categoría legal que se usaba en los procesos penales para juzgar las agresiones sexuales a niños niñas así iban a juicio acusado de atentado al pudor y se usaba para niños bueno máximo de 13 años y en algunos casos de 15 pero la tendencia era que fueran hasta los 13 años que también ahí yo termino y digo que también el problema de que es un niño del siglo XIX es gigantesco dedico todo un capítulo de la tesis a eso pero aquí nada más es con lo considero hasta los 13 años que más ocurrió como condición social los niños se convierten en sujetos muy importantes yo lo llamo el ascenso social de la infancia valen mucho a nivel político valen mucho a nivel económico cosa que no ocurría antes de la revolución francesa considero yo o bueno por ahí en finales del antiguo régimen ahí ya vemos rasgos también importante la implementación del sistema jurídico moderno que presta atención a los individuos yo creo que aquí ya empieza un interés particular por los niños a diferencia de la protección de las mujeres o de los hombres eso se puede debatir por supuesto y también un sistema que le presta mucha atención al cuidado como a preservar el buen comportamiento social eso es muy importante un comportamiento que se interesa mucho por buenas costumbres todavía todavía aunque de manera diferente a las del antiguo régimen consideraría yo y bueno esto no es novedad los médicos legistas los médicos peritos la psiquiatría contribuyó mucho a este proceso a este sistema moderno jurídico y pues fueron ellos los que delimitaron o definieron el atentado al pudor no hay definición del atentado al pudor en documentos del derecho y tampoco hay definiciones muy precisas en los manuales o en los estudios en los libros de la medicina legal y de la psiquiatría yo digamos que fui delimitando que es un atentado al pudor viendo los casos viendo que es lo que ellos consideran que está mal y que está bien etcétera 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 bueno como bueno si no lo saben pero lo especifico ya nada más para que los últimos diez minutos los use para datos específicos del contenido yo solamente me voy a enfocar en esta ocasión en los atentados al pudor de niños varones cometidos por hombres adultos los casos de niñas son totalmente diferentes sería otra investigación es otro capítulo de la tesis ameritaría otro libro daría para un libro el de niños tristemente tal vez no es más invisibilizado y precisamente por eso me interesaba compartir esto con ustedes por la dificultad y porque el silencio también debería ser historizado porque se habla poco de los atentados al pudor de los niños se denuncian poco se describen poco pero aún así lo que se puede encontrar en los manuales es muy interesante que es lo que vi en los manuales que cada vez que los casos de atentado al pudor con niños varones perpetrados por hombres aparecen en la sección de pederastia cuando los médicos hablan de pederastia y yo decía ¿por qué están ahí? ¿y qué significa? ¿qué es la pederastia en el siglo XIX? muy diferente a la de hoy mientras hoy es la inclinación erótica hacia los niños el abuso sexual cometido con niños según la RAE ¿cómo se le define en el siglo XIX? amor socrático amor griego amor entre hombres y amor por los muchachos nuevamente los médicos no son muy explícitos no encontraremos así una gran descripción sobre en qué consisten estas cosas hay que ir leyendo entre líneas posiblemente por la vergüenza que despiertan esta clase de prácticas pero bueno la pregunta era ¿y los niños qué tenían? ¿qué participación tenían en el amor socrático o en el amor griego? y bueno no voy a leer esta cita pero es una cita de Tardiu famosísimo del estudio médico legal sobre los atestados a las costumbres en la séptima edición aquí las ediciones son importantísimas los manuales cambian mucho pero este es el caso según este supuestamente esta es una confesión de un pederasta que estuvo involucrado en un caso pues ahí de chantaje lo quisieron chantajear para no exponer sus gustos hubo ahí una rencilla hablaba los médicos le preguntaban sobre los amores de su vida él contaba tres historias y esta era la cuarta en donde decía que se había enamorado de un niño ¿no? yo terminé por adorar un niño caído creo yo de la búveda etérea bello como los querubines que sostienen el velo sobre la frente de la virgen su boca toda pequeña tenía una de esas sonrisas que debieron perder a Eva si el diablo tomó esta forma bueno ahí lo pueden ustedes revisar y bueno rescatos es de las pocas citas que rescato porque lo que me doy cuenta lo que me di cuenta en las fuentes es que para los médicos es obvio es evidente que los pederastas se relacionan con varones de todas las edades que los pederastas no discriminan por edad no tienen no a ellos les gustan los hombres se relacionan con hombres no importa de qué edad sean entonces esto nos hablaría de que no existe aquí la distinción entre pederastia y pedofilia aquí solamente hay pederastia y al pederasta le gustan le puede gustar cualquier hombre ahora esa que sería la primer teoría repetida constante qué problemas específicos quise resolver y esto ya es muy breve por qué estaba prohibida la pederastia con niños porque nuevamente yo no quise dar nada por sentado está mal les causa horror les causa vergüenza por qué qué tipos de gestos y prácticas incluye este crimen cómo los médicos legistas verificaban y cómo los psiquiatras examinaban al acosado muy brevemente porque está prohibida la pederastia con niños en el siglo XIX aunque la pederastia entre adultos no es un crimen en Francia con niños si lo es juzga como intentado el pudor ¿por qué? porque tiene muchos efectos en la salud de los niños efectos como que los va a hacer desarrollar un anismo les va a contagiar enfermedades o les va a hacer desarrollar enfermedades del estómago del corazón del cerebro hasta llevarlos a la locura o al suicidio pero los peores son los efectos sociales porque los pederastas según los médicos legistas están asociados a la criminalidad o a ciertos actos que no deben no son dignos de las buenas sociedades la vagancia el libertinaje el afeminamiento la embriaguez el robo el escándalo el chantaje el fraude la prostitución el asesinato los líos de amores también mencionan etcétera etcétera entonces pues eso involucraba meter a los niños en esta clase de prácticas donde radicaba la gravedad del crimen aquí vamos a la pregunta de por qué está prohibido tener contacto con los niños y que los adultos tengan contacto aquí tengo yo cuatro teorías nunca las dicen tal cual así yo las armé a partir de lo que pude ver en los manuales teoría uno que no es muy difícil de entender los niños no pueden oponer resistencia no pueden entender los actos porque los médicos también siempre esperaban que las mujeres y los hombres adultos se resistieran se podían resistir pero los niños no podían entonces los niños tenían ahí como que una confianza a priori por así decirlo número dos el cuerpo de los niños padece más la violencia y las enfermedades venerias quedan más lastimados los cuerpos y a veces no sobreviven a las enfermedades venerias número tres los niños expuestos a la pederastia se pervierten las palabras que usan son contagio contaminación perversión quedan contagiados de pederastia y van a tener todas las secuelas que antes mencioné y la última muy interesante los niños más vulnerables están en internados en colegios en fábricas y en talleres porque ahí son donde habitan los principales portadores de este mal que son los maestros y preceptores por un lado los sacerdotes fuérense tiempos de la revolución no les gusta que los sacerdotes se involucren con la educación de los niños y número tres trabajadores en las fábricas y talleres que están acostumbrados pues a malas prácticas a malos hábitos por así decirlo ¿qué tipos de gestos y prácticas incluía la pederastia con niños? ¿por qué? ¿cómo exigirles a los médicos que juzgaran bien o juzgaran mal si no sabemos qué es lo que estaba bien y lo que estaba mal? el coito anal no se era considerado una causa de delito y no forzosamente con el miembro los frotamientos contra los genitales porque a veces no había penetración pero aún así se podía juzgar la masturbación recíproca entre suelto y niño y el coito bucal también de forma recíproca ahora ya me aproximo al final de esta que a lo mejor me tardaré un par de minutos más pero no quiero no me voy a extender verificación del crimen los médicos legistas tenían la misión de decir si hubo crimen o no hubo crimen si fue un crimen único o era un crimen habitual lo ideal era descubrirlo en fragante y con testigos pero pues eso nunca pasaba y aquí es cuando se configuró el único estilo de razonamiento en este problema de los niños varones que yo llamo estilo de razonamiento científico ahí los médicos asumen que tienen que buscar una prueba irrefutable una verdad matemática para juzgar correctamente deben hacer hablar al cuerpo deben encontrar las huellas ocultas en este en el cuerpo y en la escena del crimen y el régimen observacional consta de dos fases el examen del niño y el examen del acusado pero hay que decir que el examen del niño estaba lleno de dificultades porque decían muy rápido la evidencia la huella desaparece entonces entre más pronto mejor que buscaban huellas de violencia corporales en partes específicas del cuerpo signos de enfermedades venéreas heridas a causa del coito anal heridas a causa del coito bucal heridas a causa de la masturbación alteraciones fisiológicas por ejemplo si los niños caminaban raro se sentían mal temían vomitaban eso también lo llamaban lo consideraban una prueba las secreciones en telas esto no es muy común esto solamente lo mencionan en dos en dos manuales pero dicen que este va a ser el futuro de la investigación de estos crímenes era aprender a distinguir entre la mancha de sangre la mancha de semen la mancha de heces y por supuesto hacer los exámenes microscópicos pertinentes pero bueno era un examen lleno de dificultades los médicos dicen tristemente no tenemos mucha experiencia nos causa mucho horror pero se necesita un gran conocimiento de las enfermedades venéreas de las huellas que causa este tipo del atentado a pudor porque podemos equivocarnos mucho pues ellos mismos asumen que hay que saber discriminar entre moretones por ejemplo pero que todavía no lo saben hacer y bueno el examen 2 era el examen del acusado que básicamente lo más importante era ir por los rastros de enfermedades venéreas a ver si tenían la misma que el niño y bueno en algunos casos se habla de identificar si él es un pederasta activo pasivo que los médicos franceses y los alemanes se pelean mucho al respecto que unos creen que sí se puede y otros que no se pueden tardío hablaba de fijarse en los gestos y comportamiento en búsqueda de algún afeminamiento o comportamiento ahí anormal y también en los rasgos sociales pensando que si trabajaban en las fábricas si eran maestros si estaban en el campo si tomaban mucho si eran libertinos etcétera 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 y ahora ya casi terminando los psiquiatras que este en realidad era el objetivo inicial de mi investigación la psiquiatría y los pederastas y los pedófilos cuál era la misión de los psiquiatras no estoy diciendo nada nuevo saber si el crimen se había cometido con pleno uso de la voluntad o era resultado de la demencia o de una incapacidad mental una falta de capacidad no se examina al niño no les importa el niño no existen las secuelas psicológicas en los niños no hablan con ellos no existe lo que hoy llamaríamos secuelas psicosexuales que son propias del abuso sexual infantil hoy este es otro tipo de problema aquí es difícil imposible hablar de estilos de razonamiento regímenes observacionales la verdad es que a los psiquiatras no les interesaba mucho hablar de los casos de pederastía con niños ahí podríamos repito aventar una red de posibilidades de este silencio yo tengo mis propias teorías pero que las podemos discutir si es que ustedes así lo quieren cómo examinaban los psiquiatras los pocos los pocos casos que yo encontré que son contados uno muy interesante de 1843 de un profesor bueno de un maestro de 32 años Roche-François Ferré que había sido acusado del traje y atentado al pudor a sus alumnos fueron tres psiquiatras bueno alienistas fueron a revisarlo hicieron preguntas averiguaron su historia y su personalidad entrevistaron personas hablaron con él como hablaba incoherentemente llegaron a la conclusión de que había obrado así por cuestión de la demencia bueno aquí solamente menciono otros los otros dos regímenes observacionales que se usaban en aquel momento para observar a los pederastas pero yo no encontré ningún caso aplicado a pederastas involucrados con niños uno era averiguar el origen de la tendencia pederasta saber si había sido por adquisición si había sido por encierro si había sido innata que es la que va a llamar mucho la atención en la segunda mitad del siglo XIX y averiguar cuál era el origen de esa pederastia innata y es ahí cuando sí hablando de pederastia en general sabemos Arnold Davidson lo explica maravillosamente que hubo sus estilos de razonamiento ahí unos buscaban la causa de la pederastia innata en la falla orgánica en el estilo anatomopatológico y otros como Kraft Evin empezaron a hablar de la falla en el instinto y ahí y ahí es en donde concluye precisamente mi tesis en eso termina toda mi investigación en el momento de la aparición del concepto pederastia que todos los libros dicen es que pederastia le inventó Kraft Evin o mencionan otros estudios alemanes yo busqué por debajo de las piedras y no encontré esas fuentes pero Kraft Evin sí me dio un poco de pista es en la octava edición de la psicopatía sexual que yo encontré por fin una distinción una diferencia entre el instinto sexual contrario y la pedofilia erótica no voy a leer toda esta observación es la observación 192 de la octava edición que es traducida al francés en donde cuentan la historia de alguien que solo se involucraba con niños cuentan toda su historia aquí se ve que tendía a hacer todos esos a desarrollar todos esos vicios que se hablaban de esta clase de personas que tenían un comportamiento anormal y bueno murió en el asilo de alienados no se le mandó a la cárcel sino que se le mandó al asilo bueno aquí tengo otra pero es muy tardado leerla muy pocos casos son los que pone Kraft Ebing pero este es de la doceava edición de la traducción al inglés que por cierto no tiene fecha yo intuyo que es después de 1895 y solamente algunas precisiones que dice Kraft Ebing y con esto cierro él habla de pedofilia como una atracción exclusiva por niños la define como una perversión porque impide la reproducción dice que puede ser controlada por el paciente a diferencia de las cuatro grandes perversiones que esas como que si son más incontrolables no incluye muchas observaciones se pueden contar yo creo con mis manos hace una distinción entre el pedófilo y el pseudopedófilo los pedófilos son los que sienten la atracción pero los pseudopedófilos son los que más cometen el crimen eso me suena a mí un poco parecido a lo que hacen hoy los psiquiatras dice que los pseudopedófilos generalmente son libertinos inmorales o son madres proxenetas que buscan beneficiarse económicamente de los niños o pueden ser dementias hombres aquejados por idiotez alcoholismo epilepsia o demencia y justamente en eso termina la indagación que planteé este es el momento en el que hay una distinción ya entre el homosexual que ya no ya pederastia deja de ser tan usado si usa sentido invertido contrario todas esas expresiones muy interesantes entre el homosexual y el pedófilo y yo lo llamo y mi hipótesis es que estos son los estilos del razonamiento psiquiátrico aplicado a lo que es la atracción sexual de niños pero habría que estudiar qué pasó después de Craferi y eso es todo de mi parte pues muchas gracias muchas gracias Pamela por tan interesante este texto investigación vamos a darle la palabra a la doctora Frida Gorbach para que directamente pasemos a su comentario y este pues los asistentes puedan ir también preparando sus preguntas Frida pues quieres comenzar bueno agradezco al seminario itinerante la invitación a comentar este texto este bueno un poco quiero explicar desde dónde fue mi lectura es decir yo no conozco la tesis no leí la tesis completa y entonces un poco tomé esto que parece ser que es un capítulo como una especie de artículo entonces muchas de mis dudas quizá están resueltas en algunos otros capítulos pero bueno yo las planteo igual porque bueno son dudas que me surgieron de este texto bueno el trabajo me parece muy interesante el tema me parece que es muy interesante y en efecto creo que muy poco trabajado aunque el pederasta forme parte de la gran familia de los anormales que después de Foucault despertó un gran interés entre los historiadores bueno me gustó también este intento por mirar el tema desde distintas perspectivas desde la anatomía patológica la medicina legal y la psiquiatría mi comentario gira en torno a cuatro cuestiones que me quedaron dando vueltas en la cabeza ya sea porque me invitaron a ir más allá de lo que hasta ahora he pensado que para mí eso es fundamental de por qué me gusta participar en estos seminarios o bien porque son cosas que no me quedaron claras y que me gustaría que un poco aclaraste ahora con la introducción que hiciste pero que a mí digamos no me quedan del todo claras la primera tiene que ver con una curiosidad que un poco explicaste al principio pero que mi curiosidad sigue ahí y que es y que tiene que ver con el pasaje que te llevó de México a Francia no entiendo que bueno que de pronto veías que todos los mexicanos citaban a los franceses y entonces dijiste bueno pues ahora vamos a ver a los franceses no pero la pregunta sigue o sea la pregunta sería qué significa escribir para ti sobre Francia desde México no no me parece que ahí puede haber una serie de reflexiones interesantes y porque me pregunto si es igual escribir sobre Francia desde Francia que escribir sobre Francia desde México o sea lo que lo que lo que me queda curiosidad es si México puede convertirse en un punto excéntrico que marque tu mirada sobre Europa si es decir si desde México México puede funcionar como un punto que está fuera de y que te permite una mirada particular si además en este capítulo mencionas una vez a México y entonces digamos eso también me dio pie a pensar en todo esto esto me surge también por el hecho de que en el artículo no discutes con ninguna historiografía en particular supongo que esa discusión historiográfica la das en otro capítulo pero aquí como que me hizo falta esa discusión historiográfica y con qué historiografía estás discutiendo y entonces como no hay una discusión con una historiografía en particular me lleva a pensar que tu argumentación se sostiene en la idea de que cada historiador desde donde esté donde sea contribuye a enriquecer un conocimiento que es universal y esa universalidad me pareció que está presente también en el título mismo porque pones a Francia entre paréntesis la pregunta la pondría de esta manera ¿se puede escribir historia de la ciencia desde un lugar neutral? ahora no sé si esto sea una proyección de mi trabajo en el tuyo que bueno uno siempre comete esos pecados pero ese lugar el hecho de estar escribiendo aquí sobre allá me hace preguntarme qué decir de México frente a Francia y a la inversa qué decir de Europa frente a México bueno esto más bien es así como una curiosidad que me surgió después de leer tu texto la segunda cuestión tiene que ver con los conceptos me imagino también que en algún otro capítulo entras en una discusión más profunda sobre lo que es la historia conceptual y defines tu trabajo desde una historia conceptual pero bueno ese trabajo yo no lo conozco y entonces me quedan me quedan muchas dudas porque dice cuando dices que te propones explorar el sentido del atentado al pudor entre hombres y niños varones en el siglo XIX y ahí me brincó un poco la noción de sentido ¿no? o sea qué estás entendiendo por sentido si sentido funciona igual que significado si son sinónimos o si tendríamos que pensar el sentido de otra manera y en el fondo lo que veo en el capítulo es que lo que estás buscando es el significado del concepto de pederastia y ahí es donde me surge una serie de dudas la duda es si es posible aislar un concepto y buscar su definición histórica o genealógica o si más bien como lo dice Koselek habría que trabajar con tramas de conceptos o sea digamos un poco mi duda es que también es una duda que yo me hago en mi propio trabajo de investigación es si yo puedo tomar un concepto y buscar su origen histórico y cómo se fue modificando ese concepto aislándolo de una trama de conceptos ¿no? y bueno creo que eso es un poco lo que propone Koselek ¿no? trabajar con tramas de conceptos y claro en este capítulo o que yo lo tomé como un artículo no dices nada de cómo se fue construyendo el concepto de infancia que me parece que está estrechamente ligado a la pederastia y que supongo que ahora que te escucho que lo trabajaste en otro lugar porque sin el concepto de infancia ¿cómo pensar la pederastia? es decir yo creo que son dos conceptos que están entramados y que es difícil separarlos en el mismo sentido me pregunto si es posible abordar la pederastia sin trabajar la construcción de la noción de homosexualidad o del invertido y sin referirse a la mujer niña aunque sea por contraste es decir yo me parece o sea yo lo que pude ver es que ahí se está construyendo toda una trama conceptual muy interesante que es la pederastia la homosexualidad o lo invertido el atentado a pudor a las niñas y por supuesto la infancia la pregunta sería si es posible desligar la pederastia de la homosexualidad del fetichismo del sadismo y el masoquismo entre otros conceptos ahí también hay conceptos que están engarzados con esto y que se extienden a todas estas posibilidades y bueno luego a mí se me quedaron muchas dudas con la manera como usas las nociones de régimen observacional que trabajas que tomas de Moscoso y con el estilo de razonamiento de Davidson y que también con la noción de paradigma que en algún momento la mencionas entonces ahí hay tres conceptos que por momentos me parece que no están diferenciados que por lo menos a mí se me confundieron no entendí si por ejemplo el surgimiento del concepto de pederastia representó un cambio de paradigma ¿no? es decir representó una nueva manera de pensar una serie de cosas y si es así como que en el capítulo yo no termino de verlo o sea relatas como la pederastia se separó de la homosexualidad y se convirtió en un concepto autónomo que esa es un poco toda la intención del capítulo pero ¿qué consecuencias epistémicas tuvo esto? es decir ¿cómo esa autonomía del concepto llamemos la autonomía modifica el modo de pensar y concebir la sexualidad la infancia el sujeto en fin todas esas cosas es decir ¿en qué sentido si representó un cambio epistémico el hecho de que la pederastia se convirtiera en un concepto autónomo? y luego me pregunté también conociendo el texto de Davidson que bueno en algún momento trabajé si el concepto de pederastia es equivalente por decirlo de alguna manera o si está subordinado al de perversión que es un poco el concepto que trabaja Davidson es decir la pederastia sería algo aparte sería algo equivalente estaría subordinado sería parte de la trama es decir ¿cómo se están otra vez las preguntas sobre cómo se están entrelazando una serie de conceptos muy cercanos y que muchas veces es difícil diferenciarlos no me queda claro también cómo usas las nociones de régimen observacional y estilo de razonamiento en dos pies de nota explicas que el régimen observacional refiere a un sistema de clasificación o a un conjunto de signos y síntomas que caracterizan un padecimiento y son utilizados en los diagnósticos médicos y defines el estilo de razonamiento como una multiplicidad de observaciones que operan de forma simultánea y divergentes en el debate científico pero muchas veces a la hora de leerte a mí me aparecen como sinónimos y a veces tampoco distingo los estilos de razonamiento y los regímenes observacionales de corrientes de pensamiento o de doctrinas me parece que muchas veces están funcionando como sinónimos entonces a veces me pregunto ¿para qué te fueron útiles estos conceptos? ¿qué te permitieron ver que no hubieras visto de otra manera? es un poco como digamos uno luego trabaja con teoría y dices bueno a ver la teoría me sirve para ver otras cosas cosas que no había visto antes o sea ¿para qué sirven estos términos? y a mí se me confunden y me parecen me parece que son como sinónimos porque los regímenes observacionales del siglo XIX finalmente coinciden con los tres estilos de razonamiento científico anatomopatológico y psiquiátrico científico y por científico estás hablando de la medicina legal además no termino de entender las diferencias entre ellos más allá de la distinción que marcas entre el médico legalista que se enfoca en el niño y el psiquiatra que lo hace en el acusado entonces no acabo de ver cuáles son las diferencias entre estos regímenes o estilos y creo que la distinción se pierde más cuando parecería que todos esos regímenes o estilos con la psiquiatría incluida buscan evidencias empíricas y cuando además por todas partes aparecen Tardier y Casper todo el tiempo está citando en los tres estilos de razonamiento a estos dos autores de manuales o sea lo que me pregunto es ¿qué es lo que cambia en cada régimen observacional o estilo de razonamiento? ¿lo que cambia es la forma de producir evidencia? ¿lo que cambia es el modo de concebir lo empírico? entonces me parece que pensando en la producción de evidencia y pensando en las formas de concebir lo empírico a lo mejor sería posible marcar diferencias más claras si esa es la intención la última cuestión que quiero plantearte es sobre la producción de evidencia creo que a lo largo del artículo hay una cuestión que todo el tiempo estás trabajando y bueno lo dijiste claramente en la introducción y es la forma como médicos y psiquiatras conciben y construyen evidencias y aunque a mí me parece que a lo mejor no es el tema de este texto la construcción de la evidencia porque me parece que no está puesto de forma muy explícita especialmente pienso esto considerando que la psiquiatría aparece como disciplina autónoma por allí de 1870 cuando se enfrenta a las enfermedades sin lesión material a lo que se conoce como las enfermedades funcionales y aquí la noción de evidencia da un giro que eso es un poco lo que trabaja Davidson o sea cómo el surgimiento del ámbito del OPSI representó un cambio de estilo de razonamiento precisamente porque se estaban enfrentando a enfermedades sin materia a enfermedades funcionales entonces la noción de evidencia aquí tiene que dar un giro radical y bueno entonces hay que pensarla desde otro lugar y desde otra manera y no sé me parece que hace falta pensar un poco más las diferencias entre esos tres discursos entre la medicina la medicina legal y la psiquiatría analizar cómo se construyó el concepto en cada ámbito y cómo pasó de un lado a otro es decir cómo fue traducido quizá en cierta época no sé la primera mitad del siglo XIX es muy difícil marcar esa diferenciación porque todo parece como un poco revuelto pero yo creo que a medida que va avanzando el siglo es posible pensar en ámbitos entrelazados pero distintos y en donde cada ámbito tiene una forma de construir la evidencia y una forma de enfrentarse al problema de lo empírico entonces no sé si tú podrías hacer algunas diferenciaciones entre estos tres estilos que ya no sé cómo llamarles a estas alturas ya me entra la duda de cómo llamarles pero me parece que sería como interesante ver cómo pasan de un lado a otro es decir cómo la psiquiatría qué recoge la psiquiatría de la medicina legal y cómo la traduce de acuerdo a sus propias necesidades y sus propios intereses y cómo la anatomía patológica se desdibuja aún cuando se busquen lesiones cerebrales que nunca las encuentran porque además en el siglo XIX entrarle al cerebro era algo bastante quimérico todavía entonces cómo recogen la anatomía patológica y cómo hacen un proceso de traducción para aplicarla al ámbito psiquiátrico y un poco bueno estos son como mis cuatro comentarios y un poco a partir de lo que expusiste o sea me entraron como otras dudas porque o sea porque hay otra psiquiatría que no es otra pero hay otra o sea dentro de la psiquiatría hay muchas corrientes entonces por ejemplo pienso en la escuela de Nancy que se fue como por otro lado que se fue más por el lado más preocupada por el lado de las enfermedades funcionales y que le entró a la cuestión del magnetismo animal de la hipnosis de la sugestión y que eso abrió digamos todo un espectro distinto de la psiquiatría además tú utilizas palabras que me suenan más a ese tipo de psiquiatría como es la idea de contagio de contaminación y digamos hasta dónde todas esas ideas de contagio y contaminación están recogiendo estas otras corrientes psiquiátricas que no sé que también a lo mejor están en Casper y Tardiello no lo dudo tampoco los conozco muy a fondo cómo recogen todas estas ideas y cómo están pensando otra vez el problema de la producción de evidencia y el problema de lo empírico y el problema de la patología bueno eso serían más o menos mis comentarios generales muchas gracias Frida realmente se pone interesante la cuestión y bueno pues vamos a dar la palabra Pamela primero para si quieres hacer una reacción no sé responder muchas gracias a ver son preguntas muy profundas muy complejas que y ahorita como lo dijo muy bien usted doctora que usted la sigue pensando yo también o sea esto de trabajar tratar de hacer lecturas desde autores tan maravillosos pero complicados como Coselec es un reto porque cuando uno los quiere usar pues no no funcionan a veces como uno quisiera pero hay que encontrarles el modo creo que tomé nota de sus preguntas las cuales estoy totalmente de acuerdo en que estos seminarios son para ir más allá o sea para para prestar atención a las cosas que uno mismo no puede ver decir entonces a ver comienzo con la primera sobre lo de México Francia es eso haber mencionado allá México yo sé que está es un terreno peligroso por qué hacer una tesis de Francia desde México por qué no ir a Francia hacerla allá por qué mejor no en México hacer temas de México son preguntas que van ancladas al mismo problema bueno definitivamente es que en el campo creo yo en el mundo de la ciencia a veces a veces las fronteras como que desaparecen en cuanto a ciertos estudios ciertos problemas por más que uno quiera hacer estudios más localizados pues no se puede a veces algunas verdades algunos trabajos científicos adquieren tanto poder que se distribuyen por por otros lugares entonces definitivamente yo sí considero que Francia y también tendría que mencionar aquí Alemania pero Francia es un parteaguas para la observación de estos problemas entonces creo que independientemente de de el lugar en el que se esté uno bien puede digamos leer estas fuentes también son maravillosas fuentes que el mismo gobierno francés pone a la disposición de todos por mil y un razones ¿no? al fin y al cabo ¿qué es lo que ofrece? ¿qué se puede hacer desde México? pensaría yo definitivamente es diferente allá los franceses manejan sus temas y sus teorías de otra manera creo que a lo mejor lo que yo diría que no creo que sea una observación mejor pero tampoco consideraría que sea una observación peor es que al fin y al cabo yo me quedé en México precisamente por los autores que yo quería usar como base teórica o sea más que quedarme en México como lugar geográfico es quedarme en México como lugar digamos de reflexión un poco entonces no creo que que sea un problema tratar temas de otros países pero sí creo eso sí lo acepto yo sí tengo una aspiración a que en futuras investigaciones yo pueda aterrizar en México y no porque México sea un heredero perfecto de lo que van a decir los franceses porque he podido estudiar fuentes mexicanas y México tal vez lea Tardiu tal vez lea La Casange tal vez lea todos estos autores fabulosos pero aquí el mundo mexicano la sociedad mexicana es otra aquí los llaman abusos deshonestos aquí todavía lo llaman sodomía aquí todavía usan otras expresiones para describir estas cosas entonces ahí sí estaría interesante ver más bien la lectura la apropiación y tal vez sí estoy de acuerdo la contribución que la observación mexicana hace a lo herencia que se recibe de Francia me hace falta la discusión historiográfica estoy totalmente de acuerdo precisamente mi introducción de la tesis es trata de poner orden a estas cuestiones pero ahora que estoy retomando la tesis para la publicación de los capítulos para ver si esto en algún momento se convierte en un libro estoy totalmente de acuerdo en que la discusión historiográfica es muy necesaria demasiado necesaria y yo consideraría que soy neutral en mi observación definitivamente no no soy pero nada neutral nada neutral porque considero que Francia es un un bastión de la producción de este conocimiento porque me gusta más el francés como idioma como idioma científico que por ejemplo el alemán porque y definitivamente no soy neutral porque ya en el momento que yo me meto con epistemología histórica o con historia conceptual ya estoy poniendo hay muchos límites tengo mis propios límites no puedo ser neutral es imposible estoy ubicada en un punto muy específico este tal vez eso debería decirlo para que no parezca que es algo muy universalista es un buen consejo es algo muy muy necesario y sobre todo si en algún momento esto se convierte en un artículo dejarlo claro en cada uno de los artículos cada uno de los capítulos de la tesis ¿no? ¿qué se puede decir? ah también algo muy interesante lo de mi uso de la palabra sentido cuando parece que lo que estoy buscando es el significado sí, aquí uso sentido todavía retomando mis lecturas de Koselec quiero averiguar haciendo la genealogía o la historia conceptual ver todo el despliegue de semánticas que puede tener una palabra y no sé si me gusta a mí la palabra significado no me gusta mucho me siento más cómoda trabajando con sentido pero definitivamente ya vi que es necesario hacer una una distinción entre sentido y significado ¿no? este la cuestión de los conceptos de si se estudian de forma aislada no no se deben estudiar de forma aislada creo yo aunque yo creo que muchos de los expertos en historia conceptual si lo hacen de forma aislada pero creo que no es lo mejor porque al fin y al cabo se constituyen espacios conceptuales o sea el podemos llegar a entender o trabajar no entender trabajar el sentido de un concepto porque hay otros conceptos que lo acompañan y todos y esto ya entro a la cuestión del estilo de razonamiento los conceptos se tienen que acompañar para tener para ser comprensibles tienen que estar ubicados acompañados de otros conceptos que los hagan comprensibles al lector que los hagan válidos para el lector que los hagan útiles para lo que se use en esos conceptos entonces es cierto no se pueden estudiar de forma aislada y si me di cuenta de eso al hacer la tesis porque porque dije me estoy quedando nada más en la pederastia con niños yo estaba enfocada en buscar la pederastia con niños porque si yo daba espacio a los otros conceptos que no es que no los considere importantes me podría haber ido por otro lado me podría haber ido por me hubiera tenido que ir a la cuestión de de todo lo que viene acompañado de la de la pederastia de todos los estudios al lado de la perversión de la perversidad del vicio del libertinaje y estudios de ese tipo ya hay demasiados pude haberme perdido mucho en ese tema tan tan importante pero aquí quise como que si renuncié un poco un poco al espacio conceptual pero creo que es algo que no se debería de hacer a lo mejor más que en casos muy 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 necesarios por ejemplo también cuando mencionaba la relación entre pederastia e infancia ahí yo creo que no son conceptos que permanezcan en el mismo espacio conceptual en el siglo XIX hoy sí pero en el XIX yo no creo yo diría que no yo diría que no porque la pederastia está enfocada en el coito anal en los hombres que se involucran en el aseminamiento en las tendencias en las en los en sus rasgos pero de niños es muy difícil encontrar rastros ahorita me viene a la mente el libro fabuloso que aquí voy a hacer un comercial maravilloso de Francisco Vázquez la genealogía del cura pederasta que salió apenas en 2019 en España y él habla del cura pederasta y él dice a ver el cura pederasta a diferencia del día de hoy la verdad es que somos muy pensamos muy parecido él es un gran fucueltiano y yo aspiro a entender un poco de qué significa eso él dice el cura pederasta del siglo XIX es muy diferente al cura pederasta hoy el cura pederasta del XIX es el que recurre a la solicitación el que manipula a las mujeres para tener amoríos con ella el que tiende a la embriaguez a ciertos vicios a veces se involucra con niños se involucra con hombres se involucra con mujeres hace muchas cosas y él dice y lo de los niños es solo uno entre muchas acciones que comete el cura pederasta entonces eso de infancia y pederastia yo creo al menos mi teoría por ahora mi hipótesis es que no pertenecerían al mismo espacio conceptual e insisto aquí habría que leer con otros ojos las fuentes y yo no nada más porque yo iba mi ojo estaba muy sesgado yo iba buscando niños anfán todo el tiempo niños niños 12 años 10 años 11 años todo lo demás lo deseché pero no porque no fuera importante sino porque tenía que buscar esos hechos aislados que casi no han sido trabajados entonces el que la palabra no esté muy presente ya nos está indicando algo pero habría que seguir buscando en otras fuentes y sobre todo en Alemania también para ver qué los alemanes dicen al respecto aquí viene una cuestión importantísima la distinción entre estilo paradigma y régimen observacional ahora que estoy retomando también este capítulo en particular si me di cuenta dije ya no me entiendo yo es cierto es cierto porque ya no me entiendo yo y ya llegué a la nueva conclusión porque a diferencia de los exámenes de la observación de las niñas del hombre que se comete atentado al pudor con niñas en donde ahí sí es muy reiterativa ciertas teorías muy reiterativa ciertas ideas ciertos conceptos es muy poco el material no puedo no se puede llegar a conformar no puedo afirmar que hay estilos de razonamiento porque no hay uso constante no hay constante presencia ni de los niños ni de conceptos específicos para ellos sin embargo bueno hay que también tendría que decir paradigma le huyo mucho a esa palabra porque y aquí algunas personas espero que no vaya a decir yo una tontería de mis de la gente de mis amigos y maestros que hoy me acompañan paradigma lo encuentro problemático al menos en el sentido clásico porque lo podemos interpretar de muchas maneras en el sentido clásico de un gran paradigma de una ciencia nueva de una de un de una de un gran modelo que abarca toda la observación científica de un problema aquí eso no aplica tal vez en otros casos sí pero aquí no no qué es lo que ofrece un estilo de razonamiento que no ofrece un paradigma que los estilos de razonamiento serían microhistóricos sería para casos pequeños mucho más pequeños y lo más interesante múltiples que al mismo tiempo un problema científico puede tener puede generar diferentes estilos de razonamiento y como lo dice o lo insinúa Arnold Davidson no es que un autor esté ya inmerso en un estilo de razonamiento ya para siempre porque los puede afrontar muchos problemas y cada problema tiene su propia investigación entonces más bien dependiendo el objeto científico es que un autor se puede afiliar o compartir cierto estilo de razonamiento o sea los estilos de razonamiento serían a escala microhistórica por así decirlo habría muchos al mismo tiempo debatiendo también también podríamos decirlo no estando acordes a lo que dicen y que es lo que los caracteriza nuevamente que digo que siempre repiten usan las mismas palabras el mismo espacio conceptual está en constante uso aparte de las mismas teorías que son que entiendo yo por teoría por un enunciado que se convierte en un enunciado verdadero para arrancar la investigación para arrancar la observación y que se repite y que se que se consolida como una verdad reducida de todo lo que se está investigando y aquí viene también la cuestión del régimen observacional si es cierto si es cierto se está muy confuso en este capítulo precisamente porque es imposible encontrar estilos aquí más bien yo creo que para el caso porque yo sí creo que hay un estilo de razonamiento en la medicina legal pero no en la psiquiatría más bien para las si quiero salvar esto de la psiquiatría con las pocas fuentes que hay ahí habría que ir más bien a casos aislados que tal vez habría que ver qué efectos tuvieron si otros médicos los replican si otros médicos aprovechan porque yo no sé qué pasó después de esto que dijo Kraft-Eving que ya no sé si lo dijo él en la psicopatía sexuales lo dice más que anclarlo a individuos aquí es anclarlo a una comunidad que lo va usando entonces hay que ver si los utilizaron hay que ver si se quedó ahí y los siguientes médicos siguieron usando indistintamente y diciendo que el invertido le gustaban pues los hombres de cualquier edad habría que ver qué eco tuvo eso ¿por qué me detuve aquí? pues porque ya llegaba Freud muy pronto al debate y no quise ya tocar yo asuntos de psicoanálisis sino más bien ahí como que detenerme ahí para emprender una nueva búsqueda ¿no? eso es lo que yo creo de los estilos de razonamiento y por eso lo considero necesario porque el debate científico no es no es universal el debate científico no es fijo y menos en este momento sino que hay que rescatar lo que son las múltiples observaciones que se generan sobre él en el caso de los niños en particular varones tal vez no se pueden y ahora lo estoy me estoy dando cuenta porque no hay suficiente interés que esa tengo yo mis teorías de por qué y aquí la adelanto por qué lo que vi y eso lo menciono en otro capítulo es porque durante mucho tiempo se usaban los psiquiatras se referían a estas prácticas como una perversidad y las perversidades son diferentes a las perversiones o sea las perversidades están más ligadas a los actos inmorales que a los actos enfermizos por así decirlo entonces tal vez tal vez piensen que no es un asunto que a ellos les competa que que sea de interés para ellos o que sea su tarea por así decirlo y lo de la producción de evidencia eso estoy totalmente de acuerdo y a mí no se me había ocurrido si es cierto aquí como siempre nos puede nos puede ocurrir de más esto estaba viendo las evidencias con una observación demasiado fija como que me estaba creyendo que la evidencia hablaba sola como ellos ellos lo hubieran podido pensar y es verdad cada uno trabaja la evidencia de diferente manera o sea cuando se interesan por los rasgos sociales ya sea un tardío o un casper y un no sé y un craft ebing lo hacen de diferente manera y eso no lo había no lo había considerado pero sí hay que prestar atención y por ahora esto pues muchas gracias Panela bueno pues realmente tu texto da para muchas reflexiones muchas posibilidades pues ahora lo que procede es invitar al público a hacer sus preguntas a plantear también este sus dudas para pues continuar el debate está Rafael Peralta alzando la mano le vamos a dar la la palabra Rafael si gracias buenas tardes perdón que no encienda la cámara pero mi señal luego es un poco inestable y si la enciendo se empieza a entrecortar todo el audio pues me ha parecido una una exposición muy interesante también creo que la las preguntas estuvieron bastante interesantes y yo tengo creo que dos o tres preguntas pequeñas y es que a pesar de que ya ha quedado claro que no necesariamente se trata como pederasta una persona que tiene una inclinación por los menores de edad o por los niños me parece que como si se tocó en buena parte esta cuestión de los infantes me surgían estas dudas la primera está relacionada con algo que ya había comentado la doctora Frida Gorbach que es la forma en que se construía o se entendía la infancia ¿no? ¿cómo es que se veía? si se entendía en relación solamente a la edad o si había otros factores involucrados para considerar a una persona como infante o como niño o niña y lo digo por una referencia literaria que tengo yo en México que es este Heriberto Frías o sea Frías en 1911 en los piratas del boulevard hay una parte en que habla de los niños y habla del niño de los niños de la calle y habla del niño bolero y el ratero y demás y luego dice bueno pero son niños que beben pulque que beben aguardiente que juegan a los dados que se pelean con navajas que fuman marihuana y queda claro él dice que está hablando de personas de entre 5 10 años incluso ¿no? y lo mismo cuando habla de las niñas dice las pilluelas e igual dice que son las billeteritas las coquetas y niñas prostitutas que a los 9 ya están en eso entonces es una forma interesante porque nosotros parece que tendemos actualmente asociar la infancia con una especie más como de inocencia o sea esa es la impresión que tengo por lo menos socialmente entonces relacionado con eso la primera la segunda que tiene relación con esto es si se contempla entonces o se contemplaba la posibilidad o la existencia de niños perversos o pervertidos o sea los casos por ejemplo no sé casos en los que a lo mejor es el adulto el que es seducido por el niño cosas así si se llega a contemplar algo así y ahí mi referente también tiene que ver con otra cosa literaria que es no sé el fonchito de Vargas Llosa en el elogio de la madrastra o sea que en este caso no queda claro si es él el que seduce a la madrastra o la madrastra la que va por él o qué pasa pero hay sí parece claro que hay una especie de placer por parte de fonchito que lo impulsa a actuar de la forma en que lo hace entonces es un ejemplo literario insisto tal vez no ser más afortunado para plantearlo pero esas son las inquietudes que me surgían a partir de de la exposición y de las preguntas Pamela si quieres responder gracias a ver es la pregunta de los 64 mil pesos cómo se ve la infancia en el siglo XIX qué es un niño en el siglo XIX si hacer la historia de la pederastia o de la locura de la enfermedad mental es difícil la de los niños yo creo que es todavía más y sí me dediqué uno de los capítulos de la tesis se trata a tratar de entender qué es un niño en el siglo XIX bueno no quiero hacer muy larga la explicación es verdad en las fuentes en la literatura se puede encontrar todo el tiempo alusiones a niños que hacen cosas de adultos o juegan o trabajan o beben o se prostituyen o hacen mil y un cosas o roban son criminales etcétera 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 qué me atrevería yo a decir yo en la tesis me limité hasta casos de niños de 13 años siguiendo lo que la ley decía la ley decía que los atentados al pudor sin violencia que eso esta es la sin violencia porque vea sin violencia y con violencia sin violencia es lo que más se usa para juzgar los casos de niños y decía y nosotros catalogamos como atentado al pudor sin violencia hasta los 13 años van cambiando las fechas a lo largo del siglo 19 primero a 11 luego la subieron a 13 y luego la subieron a 15 pero ya hasta el final pero aún así eso no responde ¿no? o sea la pregunta porque puede haber niños de 10 que se emborrachen puede haber niños de 10 que trabajen y roben y hagan mil y un cosas entonces ¿cuál sería mi respuesta? la infancia a partir de la modernidad avanzada con todos estos discursos políticos económicos médicos pedagógicos se define a partir de cierta expectativa de comportamiento así lo diría yo y es así esa frase yo la hice expectativa de comportamiento un niño es el que cumple con cierto comportamiento o sea si debe de tener cierta edad o sea hasta pongámosle 11, 12, 13, 14, 15 pero tiene que cumplir con ciertas normas la inocencia es la número uno la debilidad la ignorancia el estar en su casa porque en los Tardiu menciona es el que ahorita me viene a la mente porque es como que el más el más recordado ¿no? pero él decía es que los niños que trabajan como que ya ya no podemos hacer mucho por ellos porque esos niños están en constante contacto con el vicio y pueden ser muy pequeños pero él dice pero también cuando yo veo las fuentes en México que he tenido algo de acceso a las fuentes a casos jurídicos en México uno de las que acabas de mencionar Tardiu los abogados defensores decían es que esta niña o ese niño está muy tiene mucho conocimiento para su edad ya no cumple con esta expectativa de comportamiento puede tener 10 años pero si es promiscuo si se escapa de su casa si trabaja si hace una serie de cosas entonces ya pierde ese estatuto o sea no hay manera de formal de distinguir o sea específica de distinguir los niños de los no niños que hasta yo lo digo así en la tesis hay muchos no niños no son adultos pero no son niños porque están están viciados por así decirlo un niño tiene que tener un por supuesto Rafael que pones pareciera que para ser niño requería ser burgués pero es que en Francia también se quiere proteger se quiere empezar a proteger a los niños pobres porque son los niños que trabajan son los niños que no van a la escuela entonces la legislación francesa dice hay que impedir el trabajo infantil hay que hacer que se queden en su casa la mamá tiene que estar con ellos los maestros tienen que estar al pendiente entonces están buscando las condiciones para que los niños cumplan con este este espectáculo hacen todo ellos merecen ellos merecían la protección los abogados muchas veces la voltean y dicen son niños que algo tal vez tuvieron alguna participación no es no es difícil encontrar casos de ese estilo gracias Pamela está Angélica Morales quien levantó la mano y bueno gracias Laura yo tendría dos dos preguntas muy muy breves la primera de ellas sería si tú señalabas en tu exposición la invisibilización que hay los 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 pocos casos que hay sobre niños con respecto a las niñas y dijiste bueno tengo yo algunas hipótesis a mí me gustaría que nos hablaras de esas hipótesis que nos permitieran entender qué factores están actuando allí para que se registre los casos de niños que haya menos registros de niños si nos pudieras comentar y en segundo lugar si crees que en términos metodológicos te hubiese ofrecido mayor información el método comparativo entre niñas y niños de estos casos o si porque desconozco tu trabajo de tesis completo pero si te hubiese ofrecido esto una alternativa metodológica mucho más rica que solo aislar el caso de los de los varones niños ¿no? gracias gracias y pues sí gracias por las preguntas a ver las hipótesis que yo tengo la primera ya la mencioné de por qué no se presta mucha atención tampoco en las niñas en el caso hay mucho más pero aún así es limitado el interés de los psiquiatras por esta cuestión mi definición mis hipótesis de por qué número uno la palabra perversidad es crucial esa palabra de perversidad una historia conceptual de perversidad sería necesaria las hay yo encontré una muy buena en Francia de un colega francés que habla al respecto pero yo creo que hace falta más estudio ahí o sea las perversidades están más ligadas creo yo como que a los actos libertinos y aquí también ya estaba revisando me di cuenta que aquí hay que prestar más atención a la herencia de cómo se vea al libertinaje después de la revolución creo que creo que ahí hay un contexto que tengo que rescatar que habría que prestar atención entonces lo de la perversidad es uno como que los psiquiatras los alienistas luego los psiquiatras distinguen como que las perversidades no son temas de nuestro que nosotros debamos trabajar eso es algo que los en el derecho se resuelve la perversidad el derecho la tiene que trabajar otra respuesta también es que aquí todavía no hay no hay estos este no es estos no son delitos psicosexuales eso es un invento del siglo 20 ya se habla de delitos sexuales se habla de sexualidad estos no son delitos sexuales en el siglo 19 la sexualidad empieza a tener importancia a finales del siglo 19 y la sexualidad ya sabemos de la heterosexual la homosexual la del jádico la del masoquista y todo eso pero no hay todavía cuestiones de sexualidad de los niños entonces aquí el valor el mal que se le hace a los niños es un mal de tipo social y físico los niños se mueren mucho llegan mucho a los hospitales de enfermedades venéreas así lo dicen los médicos así como en los hospitales de enfermedades venéreas hay muchos tipos de personas y lo que más hay son o de lo que más hay son niños entonces esos son los males como que es una es un ámbito que pertenece a otros saberes a la pediatría tal vez a la medicina legal pero los psiquiatras no no ellos no ven una afectación que a ellos les pueda llamar la atención o que consideren que pueden intervenir ahí yo creo que esas son las hipótesis más importantes que yo diría pero hay que desarrollarlas y lo del estudio comparativo sería larguísimo o sea tendría que yo creo que sí me estoy dando cuenta que podría ser de interés para una publicación podría ayudar mucho sería más sencillo para los lectores yo no lo hice porque era mucho trabajo en la argumentación pero me parece una buena idea podría ser interesante más bien como que quise darle su lugar también esto es por acuérdense siempre uno habla desde un lugar también desde una arbitrariedad y es que a los niños no se les puede no se les ha prestado mucha atención a los niños varones no quise que las niñas los opacaran por así decirlo y bueno aquí puedo hacer yo una recomendación de alguien de también un colega yo voy a hacer mucha publicidad pero porque el tema lo amerita un colega chileno Marcelo Valenzuela está trabajando la sodomía en Chile y muchos de esos casos son no creo que todos algunos son con niños entonces habría que ver pero yo creo que he hablado con él que he leído su trabajo tampoco los psiquiatras le prestan mucha atención no existe esa necesidad todavía muchas gracias Pamela gracias perdón está una pregunta en Facebook que si has publicado texto sobre el tema o recomiendas alguno para ahondar en la cuestión y bueno pues a lo mejor podrías compartirlo y también está Carlos López Beltrán que te ponte una pregunta a ver este muchas gracias Pamela este muy interesante tu tu trabajo y lleno de de resultados este que nos enseñan a todos y también de preguntas a mí la pregunta que me gustaría hacer es o más bien me gustaría escuchar algo más de lo que ya se empezó a decir sobre las transformaciones sociales que detonadas por la revolución francesa y que de alguna manera sobre todo en la primera mitad del siglo XIX se estuvieron jugando este en Francia digamos los distintos grupos que estaban empujando por este la restauración en una dirección más este favorable a la burguesía o en otras hacia la aristocracia o los grupos revolucionarios digamos esos estiras y aflojas que hubo durante ese periodo en Francia este obviamente enmarcaron este proceso que a mí me parece muy interesante del movimiento de ocupación de los médicos este legistas este por apoderarse de espacios y territorios este que en otras épocas habían estado controlados por la iglesia o por otro tipo de de grupos no este y y la pregunta es un poco me gustaría llevarla en dos direcciones uno ¿cómo ves este en ese escenario lo que estaba ocurriendo a nivel de la estructura de las familias de la filiación la genealogía la 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 los vínculos este entre entre este los familiares y y y como eso incide en que el niño de pronto adquiera un una relevancia una una un perfil una una saliencia este distinta y el el segundo aspecto que me gustaría que tocaras si 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 este nos haces el favor es ¿quién se resiste? o sea porque este tipo digamos de de procesos y de movimientos de ocupación de autoridad sobre ciertos fenómenos sociales por parte de los médicos legistas fue resistido por ejemplo en el caso del matrimonio claramente fue resistido este por los por la iglesia o por o por este sectores conservadores este de de la sociedad pero en el caso de de este tipo de de actos de delitos o de digamos este jud jud ¿cómo se judis ¿cómo se dice? volver judicial 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 no me sale la palabra de 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 actos que se daban en el fuero íntimo y que y que de pronto se vuelven un problema social ¿quién lo resiste? ¿quién no está de acuerdo que los médicos sean los que los que definan este y cómo es que los médicos terminan teniendo el control ¿no? esa es un poco la pregunta y bueno a ver respondo estas preguntas gracias a ver sobre lo de las condiciones sociales ¿no? ¿qué pasó después de la revolución francesa? es un tema importantísimo porque el atentado al pudor aparece en el código penal napoleónico de 1810 o sea no hay y por eso es importante esta afirmación el contacto sexual entre adultos y niños no es un problema social antes de ese momento es algo fuerte también podría yo explicar que cómo eran antes las cosas pero a ver qué es lo que lo permite de este código penal y de esta nueva racionalidad moderna pues número uno que si hay una una un 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 ideal de proteger al al individuo y aquí yo sí incluyo a los niños los niños son protagonistas en el siglo 19 se escribe mucho de los niños son protagonistas los niños para todos son los niños pero no nos pero aquí hay que no es igual la importancia de los niños hoy que la del siglo 19 hoy los niños se habla mucho de los derechos de los niños los niños tienen que estar protegidos en su infancia por así decirlo o sea en el presente demasiado presentista por así decirlo pero en el 19 yo no considero que es el mismo proceso yo no bien consideraría que los niños son muy valiosos porque se está estableciendo la nueva experiencia del tiempo que valora demasiado el futuro y que va quienes van a habitar el futuro y quienes van a ser el futuro los niños entonces los niños hay que mandarlos a la escuela hay que impedir que trabajen hay que cuidar que no se mueran hay que mantenerlos en el ámbito en un ámbito familiar estable para que se conviertan en adultos productivos ya sea militares ya sea obreros ya sea genios inventores ya sea políticos hombres de negocios lo que sea o sea entonces aquí pero todo esto forma parte de la misma racionalidad de la revolución creo yo que ya no se piensa que los niños ya no son bienes familiares nada más son bienes sociales los niños les deben importar a todo el mundo y todo el mundo los debe estar viendo los maestros los tienen que estar viendo las leyes los tienen que estar cuidando los médicos tienen que estar muy al pendiente de cómo se desarrollan las mamás tienen que estar también ahí siempre vigilantes es algo que el niño vale por lo que será y mientras más alejado esté de los vicios que eso es en su casa pues mejor le va a ir en el futuro ahora este asunto de la ciencia y el poder de la medicina legal y el poder es interesantísimo mucho y poco poco creo yo se ha estudiado la medicina legal en Francia si se ha estudiado está el gran historiador de la medicina legal que ahorita me temo pronunciarlo mal Frederic Schobert creo que se pronuncia la historia de la medicina legal la ha escrito en gran medida él y hay bastante bastante escrito sobre los médicos legistas por supuesto acuérdense bueno a los que nos gusta la historia de la ciencia el siglo diecinueve es el momento en el que los científicos se hicieron del poder y este es lo que Foucault explica muy bien como pues la biopolítica ¿no? o sea ya la ciencia dejó bueno que existen las instituciones se fundan muchas instituciones unas que existían desde antes pero es cuando empiezan a ocupar cargos Tardieu tenía un poder inmenso inmenso he leído textos en donde a él se le llamaba los juicios juicios públicos que se convertían en noticia ahí en Francia juicios muy escandalosos en donde llegaba Tardieu hacía así una todo su ejercía un tipo de teatralidad de explicaba las evidencias que encontraba no nada más en casos de atentado al pudor sino de envenenamiento de asesinato de lesiones de mil y un crímenes que ocurrían en ese entonces era muy poderoso Tardieu los médicos eran muy poderosos aunque quien se resiste al poder la verdad es que ahí me considero que es algo que no no podría yo responder pero hay suficiente bibliografía como para al menos en francés en francés esto no existe traducido al español en francés se pueden encontrar muchos muchos estudios particulares sobre la participación de los médicos legistas los médicos legistas son poderosísimos aquí se lo explico a todos porque resuelven los problemas acuérdense este es un sistema jurídico que tiene la aspiración de anular la subjetividad de los jueces anular la injusticia que se pueda cometer en la investigación ser lo más precisos objetivos que se pueda y los médicos legistas venden la idea de que eso es posible que el cuerpo puede hablar que la escena del crimen puede hablar lo hacen mejor para otros crímenes por cierto ustedes pueden ver los manuales de medicina legal y las secciones del envenenamiento de los homicidios son muchas cientos y cientos y cientos de páginas pero de estos del atentado al pudor son muy pocas ellos dicen que es porque les causa horror espanto pena que la gente no quiere oír de eso que también podemos lanzar nuestras teorías de por qué pero sí es un tema interesante y acepto que no lo había pensado quienes son los 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 rivales de los médicos legistas dentro de sí van a tener muchas rencillas también ya a finales del siglo van a hacer su lista de médicos legistas autorizados porque entre ellos se pelean que unos sí saben que unos no saben una historia muy muy interesante y poco estudiada en México gracias 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 pamela me 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 tu trabajo me parece sumamente interesante y como ya te lo te lo han dicho aportas mucho a espacios que no sé no sé no se han estudiado y quisiera esto es como muy general y hace ratito me me decidí a preguntarte porque tú afirmabas bueno la historia de la infancia es la la pregunta de los 64 mil pesos este y lo planteas como si fuera mi cuestión es podemos responder eso de manera universal un poco la pregunta que te hizo Carlos va va me ayuda a plantear la mi inquietud que tiene que ver si podemos responder las las cuestiones de la pederastía de manera tal que podamos plantearla universalmente tiene que ver con la pregunta que te hizo Frida es posible definir la pederastía o las cuestiones que tienen que ver con la infancia sin tener en cuenta las condiciones sociales las condiciones de poder políticas en un lugar y otro digámoslo así Frida te lo planteó desde otra manera pero por lo que poco que conozco de las cuestiones de la infancia en México yo creo que lo que tú nos estás planteando está más relacionado con algo que tuvo que ver en Francia con la cuestión de los códigos una parte en fin y en México creo que las condiciones fueron otras entonces yo volvería a tu a esta cuestión que ya Frida te había planteado como si tú ves algo especial que sucedió en Francia que tenga que ver con la pederastía ¿no? ya un poco la pregunta que le hizo Carlos y que quizás en México no serían las mismas condiciones no podríamos explicarlo de la misma manera y bueno yo sé que tu 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 tesis no estuvo orientada a la investigación en México ¿no? pero sí me gustaría ver si puedes abundar en estas en esta en esta en este contraste sí muchas gracias estoy totalmente de acuerdo yo creo que en ningún momento sería correcto decir hay una sola hay un solo niño una sola expectativa de niñez universal ¿no? y ese es el problema cuando uno estudia lo que serían los discursos hegemónicos o sea que en este caso sería el discurso hegemónico de la medicina legal y el discurso hegemónico del derecho podría parecer que estamos lanzando afirmaciones universales pero no es así porque estoy segura que en Francia y también y más en México debe haber mucha descripción de estos casos fuera de estos de este espacio conceptual ¿no? o sea debe haber se debe de poder rastrear casos en donde se interpreten estos hechos de otra manera incluso en el momento auge de la medicina legal esta y creo que lo voy a poner así con letras rojas cuando reescriba este texto esta solamente o sea lo que yo estoy hablando es simplemente de observación de la observación más digamos poderosa la que habla es la observación desde el poder desde el derecho que quiere abarcarlo todo y desde una ciencia que también quiere abarcarlo todo pero ya digamos en la vida cotidiana debe haber otros problemas muchos otros problemas y si he estudiado el de México también porque yo quiero algún día llegar a México si quiero pero no pero no para verlo como una una un desenlace o la secuela de lo que pasó en Francia más bien para hacer lo que llamamos en historiografía observación de segundo orden que sería más bien para distinguir y enfatizar las diferencias por ejemplo entre Francia y México o sea más bien usar a Francia para tratar de buscar en lo que no se parece México y México a ver aquí el momento nada más para hablar rápido de ese de esa situación el momento inicial lo que sería diferente pero lo que sería el homólogo del código de 1810 en México sería el de 1871 que es el primer código penal ya así moderno de México el que desbanca todas las leyes novohispanas y ahora sí crea un derecho moderno y por ejemplo en México historia conceptual para mí es la vía de acceso los delitos son otros si existe el delito de atentado al pudor pero hay otros que se denuncian más y que hay más información la violación el estupro el enocinio también se suele usar en casos de niños que también son muy pocos niños varones sodomía pederastia ya se le empieza a distinguir sin embargo como la manera en la que se explican son totalmente diferentes no no es la misma mentalidad yo siento que hacen alusión a lo que preguntaba también la doctora Frida hacen alusión a Francia como una manera de validar lo que están diciendo pero eso no significa que lo estén usando al pie de la letra el simple hecho de decir es que se cometió estupro con una niña de 10 años estupro ya hace la historia totalmente diferente y estupro es una palabra que viene desde desde las leyes novohispanas ya se hablaba de estupro y que se sigue usando con niños con niñas niños no con niñas entonces nuevamente hay que prestar atención y si a lo mejor lo correcto sería que esto es algo que hacemos mucho en la historiografía es hablar de observaciones de la niñez no hay un niño sino niños hay no hay pederastia sino pederastias no hay atentado al pudor sino atentados al pudor una cosa podría ser el atentado al pudor en Francia y otra cosa es en México cómo se examina en México por ejemplo en México se examina en estupro si las niñas eran vírgenes o no que eso en Francia no es porque en Francia se creía o había una tendencia a creer que las penetraciones no eran posibles entonces era muy difícil quitarla la virginidad a una niña pero en México sí se presta atención a eso es un universo totalmente diferente si de algo yo estoy convencida es que cada época y cada lugar aunque sean al mismo tiempo tiene una observación particular esta simplemente es la de la ciencia los médicos franceses más poderosos que publicaban que tenían oportunidad de sacar sus libros que establecen un patrón que son los que se comunican directamente con el poder pero hay mucho más allá hay mucho más allá pues muchas gracias hay otra pregunta de Alejandro Gutiérrez por ahí estaba hola hola Alejandro tenía la manita levantada pensé que ya no había mucho tiempo yo creo que no así que voy a tratar de ser como muy muy rápido yo tengo una tesis de maestría en historia que hice hace ya algunos años sobre la delincuencia infantil y encontré problemáticas muy similares no el caso por ejemplo de las niñas la problemática era que como como buen principiante pues tenía muchos sueños de hacer cosas tremendamente imposibles como tratar de meterme en la psique de un niño delincuente y bueno voy a obviar todas estas patadas que me dieron teóricas e intelectuales mis maestros terminé haciendo la historia de la ley del tribunal infantil de San Luis Potosí de 1922 pero para ello en ese momento como principiante me di cuenta que había que recurrir a una red semántica o semiótica incluso que permea alrededor de lo que se consideraba como niño delincuente y uno de los datos que precisamente acaba de es que el código penal de 1871 consideraba la minoridad como un excluyente de responsabilidad o la disminución de la pena de tal manera que los niños eran considerados si por edad mayores de nueve y menores de catorce según el código penal de 1871 pero sobre todo había que demostrar por parte del que acusaba al menor o al niño o a la niña había que demostrar que lo había hecho con discernimiento es decir que la minoridad estaba dada concedida a los niños en tanto fueran no tuvieran el discernimiento más tarde cuando se discute la ley en 1922 o la propuesta de Rafael Nieto Compeán entonces gobernador de San Luis hay por ahí un diputado que dice que no es posible que se le reconozca a los niños esa inocencia bueno no esa inocencia dice sino esa inimputabilidad dice porque todos sabemos que los niños a los catorce años ya no son inocentes a lo que me quiero referir es que desde el siglo XVIII existía ya un debate que tenía que ver con quienes eran niños y quienes no si bien la edad jugaba un papel importante pues no era preponderante lo importante era que no tuvieran discernimiento recordemos que el niño siempre ha sido visto como un ente susceptible de ser poseído por el demonio por las fuerzas del mal por la inmoralidad y creo pues para darle un poco ya más de sentido a la intervención creo que en mi caso bueno la experiencia es que me quedé muy muy pero muy corto porque ya no alcancé a inspeccionar las ciencias que iban naciendo en el siglo XIX finales principios del XX como es la propia pedagogía como es la antropología que también estaba ahí muy naciente y lo interesante es que las ideas criminológicas que se adoptan en México a finales del XIX y sobre todo en el XX durante principios y a lo largo pues son italianas son las ideas de César Lombroso de Gabriel Tarde la idea del criminal nato incluso el código civil hasta hace relativamente poco yo diría que por ahí de los noventas desapareció el código civil un término que era el tarado que viene de una tara mental aquel que tiene un problema mental una tara que es herencia precisamente de este siglo XIX cuando se hablaba de los atavismos y bueno el problema que encuentro con las niñas es decir no encuentro niñas criminales aunque me encontré algunas causas criminales contra niños no encuentro causas contra niñas en algún momento veo por ahí un informe de gobierno que ya no lo tengo me desapareció de mi biblioteca en donde informa que no hay en el tribunal infantil niñas porque estas van de regreso a su casa o bien a la casa de arrecogidas que eran donde se recluía a las mujeres que tenían un comportamiento inmoral o que habían quedado incluso huérfanas decían de padre o de esposo y como dato también dentro de lo que hay que considerar creo para esto pues sí para esta investigación que a lo mejor la doctora luego ya dijo quiere hacer acá en México está también este discurso pues biologicista de las élites gobernantes en donde por ejemplo una colega que hace su estudio sobre el voto femenino en San Luis Potosí para 1927 Gonzalo N. Santos el gran cacique potosino en la discusión en el congreso dice palabras más palabras menos es bien sabido que todo órgano que no se ejercita se atrofia y la mujer no ha ejercitado el cerebro por tanto no le podemos dar el voto el derecho al voto porque sería presa fácil del marido del papá o del sacerdote es decir todo esto es un contexto muy largo de muy larga duración en donde las nuevas ciencias sin duda con herencia francesa pero en el caso de la criminología y la consideración para las culpabilidades sobre todo la teoría italiana o la criminología italiana que dura poco en Italia pero dura mucho en México yo creo que hay que inspeccionarle por ese lado en estas nuevas ciencias como la criminología que todavía no se llama así y es terriblemente curioso que la criminología italiana es importada no por los antropólogos o psicólogos sino por los abogados lo cual va a dar como producto pues un diseño incluso del código almaraz entre la discusión para 1922 y la teoría yus naturalista yus positivista y se van a pelear de fondo sobre si el individuo nace o se desvía con la sociedad esto pues representa una importancia grande para definir precisamente esos campos semánticos que dicen quién es niño y quién no es niño ¿no? entonces a lo que me quiero pues ya en concreto para cerrar a lo que me quiero referir es que hay una imposibilidad en algunos lugares como en el caso de San Luis que me he encontrado en su archivo histórico de poder ingresar a ciertas fuentes uno pues porque no están ¿no? si existen están en otro lado en este caso en el particular la Cruz Roja la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Mexicana que así se llamaba antes tenía muchísimo expediente en la recuperación de los niños delincuentes porque eran considerados como enfermos y al no tener un espacio dijéramos público ¿no? el Estado no tenía dónde atenderlos todavía no se creían no se creaban los tribunales infantiles entonces la Cruz Roja los adoptaba dijéramos ¿no? como enfermos desafortunadamente la Cruz Roja quema sus archivos y bueno no existe ningún dato de eso por lo menos en San Luis entonces si el niño es considerado como un ser susceptible de ser enfermo de ser desviado de tener desviación ese también es un término que hace muy poco relativamente salió de los catálogos de psiquiatría y de psicología sobre todo de psiquiatría yo creo que entonces la historia institucional es una parte que nos puede ayudar pero la imposibilidad está en que por ejemplo no sé creo que en Europa sí se acostumbraba acá en México por lo menos en San Luis no he encontrado diarios de niños que nos revelen pues más o menos la posición que tenían frente al otro frente al mundo frente a sí mismos ¿no? que serían de mucha ayuda dentro de pues de la inspección de las fuentes entonces creo que esta parte institucional no está todavía muy explorada si bien de Maus ya tiene trabajos precisamente en Francia sobre la infancia el propio Emilio de Rousseau nos habla ya de un inicio de diría Foucault de disciplinamiento de lo que decía la doctora Paula quien es niño el que se porta bien el que cumple con las expectativas del adulto el que no transgrede la norma eso está lo digo por ahí en mi tesis una vez que el niño transgrede la norma ya no es niño es un adulto porque la teoría liberal dice que tiene la libertad de elegir hacer o no hacer y eligió hacerlo bueno en términos pues dijéramos históricos la parte legal nos da nos aporta algo pero en realidad se queda muy corta yo termino ya con esto en mi tesis cuando investigo estos niños criminales después de hacerlo de la ley pues si me voy a encontrar no más fuentes conforme me acerco mucho más a los ochentas del siglo veinte y descubro que a pesar de que desde el siglo diecinueve el código penal hablaba de escuelas correccionales o granjas correccionales que van a derivar en lo que son los tribunales infantiles y luego juveniles y luego los consejos tutelares y luego bueno pues el actual sistema de justicia juvenil resulta que en Ciudad Valles San Luis Potosí para mil novecientos ochenta y siete ochenta y seis incluso ya sabía por ahí que se iba a firmar ya la convención de los derechos del niño la gente sigue pidiendo un tribunal infantil o un consejo tutelar porque el consejo es de los setentas porque los niños siguen en la cárcel distrital con los adultos o sea ello pues nos dice que una cosa es lo que la norma está estableciendo y otra cosa es lo que en la práctica se da ¿qué es lo que notamos de ahí? pues como decía la doctora Paola no hay muy poca importancia respecto a la figura del niño como niño incluso ya con los saberes de las ciencias del siglo XX seguimos viendo en el más allá de mediados del siglo XX seguimos viendo niños mezclados con adultos en cárceles es decir el sistema punitivo no distingue no crea la institucionalidad para que se pueda tratar a pesar de que ya las nuevas ciencias dijeron que el niño no es igual a un adulto chiquito y bueno ahí sigue vivo agradezco la oportunidad de charlar de escuchar la plática y mis felicitaciones para la doctora gracias gracias Alejandro pues Pamela si quieres cerrar con alguna observación también Frida no sé si ya estamos un poco en el tiempo pero bueno yo nada más rápidamente estoy totalmente de acuerdo con todo es necesario hay grandes historiadores de la infancia en México de la niñez y de la infancia ellos distinguen y es necesario seguir investigando en este caso es niños y criminalidad impúdica la llamaría yo o sea hay mucho 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 margen de oportunidad para los investigadores de los niños y cada discurso es todo un mundo y un problema gigantesco y pues yo nada más para cerrar pues agradecer muchísimo los comentarios demasiado los los oídos como yo decía al principio que me prestaron sus palabras a todos los que preguntaron o complementaron en especial a la doctora Frida Gorbach de verdad todo esto lo valoro muchísimo me quedo pensando ahora estoy convencida de los flancos abiertos de la investigación que se tienen que corregir y pues que y gracias a todos los organizadores yo por mi parte es todo gracias Pamela Frida ¿quieres decir algo? quedó no sé rápidamente yo creo que esto da para mucho yo creo que hay una serie de discusiones que se pueden seguir abordando y dándole vueltas pero bueno me quedé con nada más decir que a mí no me parece que que la infancia y la pederastia pertenezcan espacios distintos porque la distinción que haces entre homosexualidad y pederastia implica necesariamente el concepto de infancia sino no es posible esa autonomía del concepto de pederastia también me quedé pensando en lo complicado que es separar lo moral de lo patológico y no solo lo moral y lo patológico sino también lo social lo moral y lo patológico o sea a mí no me parece que en el siglo XIX hubo una concepción redonda de lo que es lo social me parece que las ciencias sociales surgen después y en lo social como objeto es posterior entonces me parece que hay una confusión que es muy intrigante entre lo moral lo patológico y lo social que me parece que también es algo que habría que darle vueltas y bueno hay mil cosas pero lo dejamos aquí muchas gracias muchas gracias sí yo creo que el tema da para mucho pues de nuestra parte agradecerle a Pamela muchísimo su asistencia bueno su ponencia su trabajo su disposición a discutirlo también a Frida muchísimas gracias Frida por participar y por todos tus comentarios de parte del seminario itinerante le agradecemos a todos los que participaron a todos con sus preguntas con su presencia anunciarles que la siguiente sesión será el 8 de septiembre presentará Sandra Sáenz López y va a haber otra sesión en el mismo septiembre el 29 de septiembre presentará Joel Vargas este bueno son temas distintos ya les iremos informando el nombre de las ponencias y todo esto los esperamos esperamos contar con su presencia y pues seguir con las discusiones sobre historiografía de las ciencias si quieren si quieren recibir información del seminario los que los que vienen por primera vez nos podrían anotar su correo electrónico en en el chat este para tenerlo y este y así les pueden ir llegando actualizaciones de qué es lo que vamos presentando en cada sesión tenemos en principio una sesión cada mes independientemente de pandemias y de vacaciones y de otros asuntos gracias Carlos y si también está la página Facebook en donde pueden tener toda la información no sé si se me vaya otra cosa este si no pues nos vamos despidiendo este muchas gracias a todos realmente pues estamos muy contentos muchas gracias gracias un saludo un saludo